FM 89.1 Radio Universidad Cocinar la mejor empanada de aquí, de la provincia Ruth que es oriunda de Tucumán Es vecina ¿De dónde va a ser vecina? De La Matanza De La Matanza, obviamente ¿Cómo estás Ruth? Acá te saludamos Marina, Guille y Andrea Hola, buenas tardes Marina, Guille y Andrea Un gusto estar saludándonos Pero mirá que representante Soy de Villa Celina, soy bien matancera Vecina mía encima, vecina mía Porque yo soy de Tapiales, estamos al lado Claro, porque los de Matanza somos bien matanceros Casi al lado de Tapiales Somos los mejores Al lado, ahí vecino, yo estuve junto al mercado Ah, genial Los edificios junto al mercado Pasando Richeri Estoy ahí a 5.4 En cualquier momento te caemos todos No, me voy a comer ¿Ya te tengo plan? ¿Ya te tenemos empanadas de bondiola? Yo las hice el otro día Yo las hice el otro día, te lo juro Te lo juro Pero ¿sabés qué hice? A ver Ruth, mirá A veces, por supuesto que vos sos la especialista Hice la bondiola braseada Pero para hacer sanguchitos Correcto Le hice para hacer sanguchitos En realidad Que lo hice a la cerveza Con cebolla y con ají ¿No? Muy braseada, mucho tiempo Ah, me arraste la receta Ah, y lo que sobró Lo que sobró la corté a cuchillo Me corté a una receta No, mirá vos Totalmente Genia Y debe ser algo Debe ser un gen de la zona Eso, el agua El agua en la zona Y debe ser un gen de la zona Bueno Ruth, contame ¿Cómo llegaste a ser, no? La representante de toda la provincia de Buenos Aires Para este concurso que se va a realizar mañana en Cava Bueno, yo para empezar Hace muchos años Empecé a estudiar Agnelápice Que es un centro donde se junta la panadía, pizzería y todo esto Y ahí me empezaron a dar una pequeña muestra De lo que era el mundo de las empanadas Yo tucumana, descendiente de tucumanos Nos encontramos de toque Digamos las historias Y bueno, el cansancio de la empanada de carne El aburrimiento, ¿no? Me hizo que vaya empezando a investigar Y bueno, me gustó especializarme en las de cerdo La especialidad justamente es la bondiola braseada Con verduras Todas trabajadas con cítricos Y bueno, un poquito de aquí Un poquito de allá Para sacar con un gusto especial, ¿no? ¿Cómo es trabajadas con cítricos, Ruth? ¿Perdón? ¿Cómo es trabajadas? ¿Vos decís las verduras trabajadas con cítricos? ¿Cómo haces? Contame, contame, por favor La glación, viste que se está muy de moda El usar las verduras glaciadas Sí O endulzadas Bueno, para evitar tener que trabajar con azúcar O esas cosas que a veces a la gente le hace mal Investigando, encontré que un poquito de jugo de limón Un poquito de naranja Ayuda Le levanta el sabor Les da el azúcar natural suficiente Para que queden necesitas ¡Joder! No O sea, en vez de fritanguearlas Como hacemos siempre Sí Cuando se van secando Un toque de naranja Y eso levanta todo de nuevo ¡Qué guapo! Bien Bien ¿Y cómo fuiste la elegida para representar la provincia? Y presentamos hace dos meses aproximadamente En agosto presentamos propuestas de empanadas Porque presentamos vegetarianas y proteicas Bien ¿Sí? Y yo entré por las proteicas Y bueno Tuve la suerte de salirme en la cabeza Y poder estar hoy representando la provincia ¡Ay, qué lindo! Más que lindo que ganas de probar esas empanadas Sí, porque ahora queremos saber ¿Sabés cómo te caigo el domingo después con las empanadas? Que se sobraron de la muestra Ahí Es el sábado Mañana de 12 a 19 horas Estamos en Avenida 9 de Julio Y Diagonal Norte A las 12 del mediodía Los 24 concursantes Vamos a estar armando y cocinando en vivo Sobre Avenida 9 de Julio Con nuestros hornos de barro O tal vez con los discos para freírlas Ah Esas son decisiones que tomamos nosotras Eso te iba a decir Ruth ¿La masa las votó a vos? Las hacemos nosotros Sí, sí Es que es una de las condiciones Que también trabajemos desde siempre con masas caseras Claro ¿Y cómo ¿Entendés? ¿Cómo haces la mejor masa? ¿Cómo haces la mejor masa? Contanos Mira Para mí la mejor masa es harina, agua, sal y un poco de grasa Lo más básico de lo más básico La que hacía mi abuela en Tucumán los domingos ¿Me entendés? Claro, sí Cuando la tirás a freír, haces los globitos en la masa Dios No te puedo creer Y te dejas crocantes Que haces crunch Y abrís las rodillas para que no se mantes Claro Es indispensable La buena empanada hay que abrir la pata Si nadie la pata es abierta, no es empanada ¿Vos sabés que cuando arrancamos el programa? Por supuesto que lo arrancamos hablando de vos Y que íbamos a tener la chance de hablar contigo Y yo no sabía que era de descendencia tucumana Y el otro día, a mí también me gusta mucho investigar y demás Y investigando, por lo que leí, insisto, corregime vos que sos la especialista Las empanadas tucumanas, las verdaderas, se hacen con carne de matambre ¿Es cierto? Mirá, la verdadera carne tucumana, la empanada, si no vamos a hacer historia La empanada, tanto como el locro, que son comidas acá por las cuales el porteño muere Son comidas que se usaban en el campo con la gente que trabajaba ¿Sí? La empanada era de todo Era la forma más higiénica de poder comer mientras estaban en los jornales los hombres ¿Me entiendes? Sí, sí, sí Entonces la empanada se hace de lo que se llama en tucumán grano de pecho Grano de pecho, que es un corte que acá en Buenos Aires no se usa Eso se corta a cuchillo, tiene una buena grasa blanca Se corta a cuchillo y se blanquea No se cocina como lo hacemos normalmente nosotros acá ¿Sí? La verdadera empanada tucumana, la que se come en el campo Que se come en Tafi Viejo, que se come en Concepción Después está la más moderna, la que se hace un poquito más buscando la prolijidad, buscando otras cosas Pero la empanada, desde su nacimiento, es un plato del obrero, del jornalero, como se dice allá en el campo Así que se hace con berreo, mucho berreo, con mucho huevo La cebolla es lo que le da el jugo, la jugosidad a las empanadas Escuchame, ¿y le vas a ganar a los tucumanos? Ah Por supuesto Que es una belleza Disculpen porque la mía, la de la provincia de Buenos Aires es la mejor No va a quedar ruda eso Así que bueno, nuevamente Sí, dime No, y más allá por eso de este concurso en el que vas a participar mañana Si alguien quiere comer tus empanadas ¿Vos tenés un lugar donde ofrecerlas, donde uno las pueda buscar? Mirá, yo empecé a trabajar desde casa con el tema de la pandemia ¿Sí? Sí Y me buscan, en Instagram, no, en este momento no lo estoy usando por falta de teléfono Pero se llama Comela como quieras Comela como quieras son mis empanadas ¿Por qué comelas como quieras? A que le guste frita, se la hago frita A que le guste al horno, la come al horno ¿A qué le gusta con aceitunas? No siempre se encuentran en las casas de empanadas, aceitunas, las aceitunas Es cierto, es cierto O las casas de uva Sí Entonces, ¿a vos con qué te gustan? A mí me gusta con todo Con todo Con todo Con todo No, no, con todo Todo lo que más le puedas poner A no ser que sea crema o salsa blanca Todo, todo Todo lo que le puedas poner siempre es bienvenido Pero Por eso es el nombre, ¿me entiendes? Sí, sí, sí Hay gente que le gusta con pasadubas A mí me encanta con pasadubas Sí Mojadas en coñac Entonces eso también lo hago Siempre tengo ahí Un relleno O si no con ciruelas también, ¿no? Con ciruelas pasas también Muy rica No tiene tanta llegada La ciruela pasa Y la ciruela pasa Estaba pensando en usarla más para la bondiola Por las ides, ¿viste? Sí, sí, sí Está muy bien Pero bueno, pensando, ¿no? En esta repercusión que también estás teniendo Con esto que está pasando Bueno, hay que ver Qué pasa también después de mañana, ¿no? Porque también estas cosas Que dan visibilidad a gente Que tiene este talento para hacer Bueno, en tu caso Algo tan rico Bueno, habrá que ver Después si no terminamos con fruta empanada No, aparte, chicos Acá estamos en las cocinas Y tengo un compañero que está haciendo Empanadas de Guanaco Por ejemplo Que yo nunca había probado Se las recomiendo Porque es una cosa Pero la carne de Guanaco, ¿no? Una cosa espectacular Eso es lo bueno de esta feria De que van a poder probar Cosas de distintos lugares Sabores no extraños Desconocidos O poco cercanos a nosotros ¿Verdad? Así es Y eso es lo que nos hace más ricos Ay, Ruth Bueno, la verdad que teníamos muchas ganas De hablar con vos Obviamente acá La mejor de las vibras Para que vaya bien mañana Y los que nos están escuchando Si no se dan una vueltita ¿Viste? Y ahí pueden disfrutar De esta feria que va a empezar Dijiste a las 12 Hasta las 19 Se quedan ahí Desde el día de mediodía Que estamos cocinando en vivo Hasta las 19 ¿Sabés quiénes son los jurados? 17, 30 La cocinera Narda Lepes Es una de las cocineras Bien Eminencia en Pescados Una mujer que tiene Un conocimiento magnífico Ella es uno de los jurados Bien Así que, bueno A lo mejor La semana que viene Volvemos a hablar, Ruth ¿Qué te parece? ¿Eh? Yo me ofrezco Y hacer un móvil Yo me voy a estar en mi teléfono Cuando usan Me llaman Y yo les alcanzo Yo si querés Viste que yo vivimos cerca Yo puedo hacer un móvil Desde la casa Claro Qué sacrificado Y les cuento a ustedes Cómo son las empresas Dale Dale Estaría bárbaro Es más Si querés Hacemos un jueguito Y vamos haciendo un video Un tutorial No tengo problema Me muero Me muero Me gustó eso ¿Subís tutoriales De cosas que hacés? Sabés que no Porque me da vergüenza Mi hija me quiere hacer eso Pero a mí me da como que cosita Todavía Pero después de hoy Me parece que voy a hacer tutoriales Dale Es empezar Se viene el mundial Se viene el mundial Tenés que promocionar las empanadas Todo el mundo va a querer empanadas Y vamos a querer comprar empanadas Para ver Claro Aparte Viste como es El martes 22 Vendés empanadas Argentina gana Todo el mundo va a querer seguir comiendo empanadas ¿Sabés qué pasa? Yo no quiero hacer de sombra a Messi Por eso voy a estar tranquila Pero bueno Vos sos la La Messi de las empanadas bonaerenses Mirá Quédense tranquilos Que van a estar muy bien representados Estoy haciendo todo lo mejor Poniéndole el corazón Y el grupo humano que hay en esto Es maravilloso ¿Cuántos participan? ¿Cómo es? Somos 24 participantes Un representante por cada provincia Yo por provincia de Buenos Aires Otra por Cava Y bueno Y somos todos nosotros Ahí está Ruth Un gusto conocerte Lo mejor para mañana Disfrutar de esta fiesta Que va a ser allí en el obelisco Y en cualquier momento Vemos cómo podemos probar La mejor empanada bonaerense Hasta ahora Mañana vemos Si es la mejor de la Argentina ¿Dale? Va a ser la mejor Ustedes que Apóyenme Que va a ser la mejor Un abrazo Ruth Un re gusto Muchas gracias Y bueno Espero que mañana Pasen a disfrutarla Ahí está Tenemos show en vivo Hay show en vivo Tierra Este muchacho Rojas De los noches De los espectáculos De las 19 horas Jorge Rojas Jorge Rojas Jorge Rojas Ahí está No quería meter la pata Viste con el nombre Así que ya estamos Lo único que tienen que hacer Es tomarse el colectivo Y venir y disfrutar Bien No hay otra opción Para mañana Ruth Te mandamos un abrazo Y un gusto Un placer conocerte Gracias para ustedes también Y a la matanza Ruth Alejandra Horacio Oriunda De Villa Celina De Villa Celina Y bueno Es A ver La representante Bonaerense Por el momento Por el momento Pero bueno Es la que representa Cuando vaya al mundial De empanadas Ya no pasaba atrás Claro Pero por eso A ver Que es lo que pasa mañana Me dio gana De pasar mañana Por la feria Mañana de 12 a 19 En Diagonal Norte Esto es Avenida Roque San Espeña Entre Carlos Pellegrini Y Florida Más de 30 puestos gastronómicos Con ofertas desde 200 pesos Donde se podrá disfrutar De diferentes variedades De la tradicional comida argentina Y música Desde la Universidad Nacional De La Matanza Radio Universidad FM 89.1 Siempre cerca